Ahora les voy a enseñar como descargar Tractor Pro gratis. Primero van a internet. Van a ir a www.boos.com Se van a descargar, depende de lo que tengan, si tienen Windows ya va a salir aquí Windows o si tienen Mac va a salir Mac. Tengo Mac y lo descargo. Se van a descargar. Se van a salir aquí que esta descargando. Se van a cancelar, yo ya lo tengo descargado. Luego van a ir a www.pirate.org Se escriben Tractor Pro, Mac si tienen Mac, Windows si tienen Windows. Si tienes Windows le vas a dar a este, si tienes Mac, a cualquiera que diga Mac o cualquiera que diga Windows. Entonces, luego vas a darle aca, al link. Ahora les voy a dejar a ver si lesión. Ahora las a hacer una de acá, ¿no? Ok. Águel, ¿no? se va a estar descargando una vez descargado le va a salir aca 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 se le van a dar launch va a abrir y le van a dar crack se da tractor aca aca solamente tienen que y buscarlo y lo abrimos y está abierto cuando me tengan su música yo la tengo en iTunes le voy a poner la canción que les quiero le dan play le dan play le dan play le dan play y y bueno pues todos gracias por el video y sufríame ¡Gracias!